horóscopo de sagitario para hoy 5 de marzo sagitario pon un poco más de tu parte si te interesa que te vaya bien en el trabajo te costará ahorrar pero gastarás en cosas que te van a venir muy bien puede que te salga algún ingreso por una tarea extra que puede venirte muy bien si no te llega el dinero para algo que querías no te impacientes todo llegará estás en un buen momento para hacer nuevos amigos o conocer gente en general tienes posibilidades de recibir una grata sorpresa o noticia que no esperabas puede surgirte una interesante oportunidad en el amor pero debes tener rapidez para no perderla debes olvidarte de ese problema que no puedes resolver ahora ya llegará el momento estos días puedes tener los nervios algo alterados tómate las cosas con calma tu salud no te va a dar muchas preocupaciones próximamente sigue cuidándote no estás con mucha motivación en tus responsabilidades necesitas un pequeño descanso buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal